Cuando platico contigo, cuando miro tus ojitos, cuando estoy entre tus brazos ¡Ay señor, qué re bonito! Lo malo de este romance es que tú tienes compromiso Y lo que me ando buscando, que me rompan los hilos Aléjate mi alma, ya déjame en paz, tantas emociones me van a matar Por Dios te lo ruego, no me hagas pecar Ya no me provoques, tampoco me quites lo que no me das Yo sé bien que están prohibidos los amores que tengan dueño Pues mejor tener lo propio, para no desearlo a que no Pero el amor cuando llega, llega y pega bien macizo Ya ves como nos queremos, con todo en tu compromiso Aléjate mi alma, ya déjame en paz, tantas emociones me van a matar Por Dios te lo ruego, no me hagas pecar Ya no me provoques, tampoco me quites lo que no me das Por Dios te lo ruego, no me hagas pecar Ya no me hagas pecar Ya no me hagas pecar Gracias.